Ahora sí vieja escalera, ya subí tus escalones Puedes subir el que quiera, a gozar de tus amores Dices que soy escalera, y que por ella subiste Era lo que tú deseabas, y nunca lo conseguiste Si porque te vengo a ver, crees que te vengo a rogar O más vengo a conocer, al que ocupa mi lugar Te voy a dar un retrato, el que ocupa tu lugar Acuérdate que es tu padre, y lo tienes que respetar Si era antes yo te rogaba, era porque te quería Pero quedaste borrada, de mi lista vida mía Siempre vienes a rogarme, cuando me vienes a ver A ver si tengo dinero, pa' poderte mantener Voy a comprarte un gallito, de esos que ya cantan tarde Para enseñar al maldito, a ser hombre y no cobarde El gallito que me compres, me lo compras a mi gusto Pa' cuando me veas con él, que no te mueras de susto Pa' cuando me veas con él, que no te mueras de susto Pa' cuando me veas con él, que no te mueras de susto